La Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el marco del trabajo de consolidación territorial realizó una jornada de apoyo al desarrollo en el municipio de La Macarena, Meta, con la participación de más de 2.000 personas del casco urbano y de las veredas aledañas. La Macarena recibió con agrado a los miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido Pudra, quienes en asocio con la gobernación del Meta y varias fundaciones, realizaron una jornada de apoyo al desarrollo. Tanto niños como adultos se alistaron desde muy temprano para ser atendidos, fue el caso de Don Luis Alfredo Rojas o El Tigre, como es conocido en la región. Él, como otras 2.000 personas, de forma personalizada recibieron una completa atención de especialistas de alta calidad a los que difícilmente tienen acceso como oftalmólogos y odontólogos. Los habitantes de La Macarena también fueron examinados por fisioterapeutas y recibieron sus medicamentos e incluso se les hizo entrega de gafas. No tiene arreglo en las vistas, pero póngale unas gafas buenas. Usted me puso estas gafas, yo ponga estas gafas. Descansa usted y la brisa no llega con aire, no le da con mugre a las vistas. Ahí la está. Y a la hora de la verdad sí. Los protagonistas de esta actividad fueron los adultos mayores del municipio, hombres y mujeres con más de 60 años de edad, abuelos de estas lejanas tierras, quienes hacen parte de la población prioritaria para las unidades militares de esta región. Para los especialistas es más que una labor, es la forma de ayudar a esta región que tanto lo necesita. Para mí es una oportunidad única poder venir acá y ayudar a estas personas que no reciben los mismos servicios de salud que pueden recibir una ciudad. Esta es la primera de dos jornadas que se tiene programadas en el 2015 en el municipio de La Macarena, que gracias al apoyo del Ministerio de Defensa recibió mil novecientos treinta millones de pesos para un colegio que beneficiará a mil doscientos jóvenes. Esto es parte de que la población se dé cuenta de que nosotros somos la solución, nosotros no somos el problema, nosotros somos la solución y estamos ayudándoles a ellos a que tengan una vida mejor. Estas actividades durante años han logrado convocar a cientos de familias que han dejado los temores atrás y han decidido aprovechar la oportunidad que les ofrece las fuerzas militares, brindándoles bienestar a quienes también cuentan con una protección divina, la de la Virgen de La Macarena.